¡Hola chicas! Ok, he recibido muchísimos mensajes preguntándome, oye Leticia, ¿cuándo es tu próximo reto de 21 Day Fix? Así que disculpe la tardancia, pero vamos a comenzar ya pronto. Abril 27, que es la última semana de este mes, comenzaré mi próximo grupo de 21 Day Fix Extreme completamente en español. Todo tu material, los ejercicios, los guías, todo viene en español, el grupo será en español, así que estoy buscando 20 a 30 mujeres que les gustaría acompañarnos, que necesitan bajar de peso, que necesitan aprender cómo comer más saludable, y que necesitan básicamente ser más saludables. Te voy a enseñar rápidamente lo que va a venir en tu paquete, a lo que vas a tener que hacer una inversión para acompañarnos. Todo esto tú lo recibes en tu casita. Lo primero que recibes es el guía de nutrición, de alimentación, que te va a decir exactamente qué comidas comer, en qué porciones comer, hasta viene con recetas. Vas a poner tus medidas, tus metas, para ayudarte a ti, a cada persona individualmente. Chicas, esta es como tener este guía con los contadores. También vas a recibir estos contadores de color que van a ir mano a mano con el guía. Esto es, sinceramente, como tener un experto nutricionista en tu casa diciéndote exactamente qué comer, en qué porciones comer. ¿Ok? Esto es, en mi opinión, lo más importante del paquete. También lo que recibes es otro guía que te va a explicar primero cómo medir tu cuerpo, qué áreas de tu cuerpo medir, y luego te va a decir qué ejercicios hacer cada día. Y aquí están tus ejercicios. Vas a recibir 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 diferentes ejercicios, más uno gratis por ordenar con una entrenadora de Beachbody como yo. Así, los ejercicios son 30 minutos. Todo lo haces en tu casita. No tienes que ir al gimnasio, no tienes que pagar membresía de gimnasio. Lo haces en tu casita. 30 minutos al día, súper, no son muy largos, así que hasta la persona más ocupada en el mundo puede hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día. Súper padre ejercicios. Este programa, chicas, es lo que yo he estado usando por un año. Ahora que salió el nuevo en febrero, lo he estado usando también. Trabaja, chicas, los brazos, trabaja el abdomen, trabaja las pompis, los glutos, trabaja las piernas, tiene yoga, tiene pilares, tiene un poco de todo. Así que vas a trabajar todo tu cuerpo. Y lo último que recibes en tu paquete, chicas, es un mes, un mes de los batidos Shakeology. Yo he tomado los batidos por casi tres años y claro, me ayudó a bajar de peso, pero más importante, me ayudó a estar saludable. Es completamente natural, tiene vitaminas, tiene minerales, súper comidas, súper alimentos que son difíciles de encontrar en las comidas comunes. Ahora me mantiene saludable, ayuda el pelo, ayuda las uñas, ayuda con tu energía. Esa es la cosa que vas a notar primero, que tu energía, vas a estar más, vas a sentir, te vas a sentir con más energía durante el día. Te ayuda con tu metabolismo. También te ayuda, yo tenía antes problemas de digestión, ahora ya no los tengo gracias a los batidos. Así que recibes todo este paquete, chicas, por 160 más envío y impuestos. Claro, también te agrego a mi grupo privado en Facebook, un grupo privado cerrado donde solo las chicas en el grupo podemos ver lo que compartimos. Y ahí es donde yo voy a ser tu entrenadora y te voy a ayudar primero a entender el programa, te voy a ayudar a cómo hacer tus cálculos para saber en qué grupo perteneces. Va a ser un grupo de motivación para apoyarte, para motivarte, para ayudarte. Todos lo haremos juntas del día 1 hasta el día 21, porque es un programa de 21 días, 21 Day Fix. Y claro, y hasta después de los 21 días. No nomás es solo 21 días y decimos adiós. No, yo me quedo contigo como tu entrenadora, sinceramente, por vida, si tú lo quieres. Así que, chicas, mándenme un mensaje privado. Yo no puedo mandar mensajes de esta página. Ustedes me necesitan mandar un mensaje a mí si están listas de hacer su orden. Recuerden, todo esto, 160 más impuestos y envío. Y es solo una inversión de una vez, chicas. Así que no es como una membresía donde tienes que pagar mensualmente. Lo pagas una vez. Todo esto, todo esto, chicas, es tuyo para siempre. Así que no nomás es que lo vas a usar 21 días y lo tienes que regresar. No, lo puedes usar otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Así que esa inversión de solo una vez te va a servir por muchas veces más. Ok, mándenme mensajes si están listas para ordenar, para darles mi enlace y para agregarlas al grupo. Ok, chicas, que tengan buen día. Adiós.